Se cayó del cielo una estrella, de cariño le dicen bella, en la disco su tropa y su botella, y el DJ le pone la de ella, 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 muevela ahí, muevela ahí, muevela ahí, todo el mundo está por ti, muevela ahí, muevela ahí, muevela ahí, tú eres la más buena de aquí, levánteme la mano la mujer es soltera, ella la levantó de primera, siempre tiene plata en la cartera, y activa cuando es bailadera, de repente le cambió el movimiento, estaba rápido ahora va lento, se puso un topcito, también un chorcito, pa' lucir el cuerpecito violento, se cayó del cielo una estrella, de cariño le dicen bella, en la disco su tropa y su botella, y el DJ le pone la de ella, 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 muevela ahí, muevela ahí, muevela ahí, todo el mundo está por ti, muevela ahí, muevela ahí, muevela ahí, tú eres la más buena de aquí, cuando empiezo no para, ella está como si nada pasara, la ropa es de ella, nunca es prestada, y le gusta el relajo, se le nota en la cara, ella está muerta de la risa, ella te va atrás que el golpe avisa, usted pida porque yo tengo la visa, esa noche la termina sin camisa, se cayó del cielo una estrella, de cariño le dicen bella, en la disco su tropa y su botella, y el DJ le pone la de ella, 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 muevela ahí, muevela ahí, muevela ahí, y el DJ le pone la de ella, muevela ahí, muevela ahí, muevela ahí, y el DJ le pone la de ella, muevela ahí, muevela ahí, muevela ahí, y el DJ le pone la de ella, Y la blanquita es bella, la morenita es bella y la gordita es bella, y la flaquita es bella, la chiquitita es bella, la que está alta es bella, las señoras son bellas, las latinas ninguna como ella. DJ LePons de la de ella, DJ LePont de La De La Di terminal, Rica music, Me de La De Ma Day, DJ LLH, Chiqui El Masivo. Eso es mi amor, una entrega más de parte de los cariocas DJ Zola y el Memba Enhoras, BCA y Natminiem BCA y Bluopla